Ah bueno compadre Luis, vamos a mandar un saludo para mi compa, para mi compadre Davino Martínez, para mi comadre Evelio López, para Lucio Díaz, para Andrea Espinosa, mi parieta, para su esposa de Lucio, no se como se llama, para su esposa de Silvario, no se como se llama, pero bueno que estamos, para todos mis compadres, se llama, se llama, se llama, se llama, dice soy, como quiero ser, dice 1, 2, 3 De tierra que yo atrás vengo, y allá le traigo mi canto, soy el uno de la vida, la vida que enseña tanto Nunca veanme en la tierra, enseño a sozar volando, luego mismo con las alturas y abajo el suelo rotando, soy como quiero ser, ser amigo de todos, Franquero, hasta los dos, vintero, amando poder, soy como quiero ser ¡Oye, oye, oye! Un rey, oye, 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 o y desde el rancho 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 Amigos de todos, compadre!